Ahí haremos el divisor común mayor o también llamado máximo común divisor, el 15, el 10 y acá 45. En la descripción te dejo un método más rápido, ahora acá, a ver el 15, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, o no, no, ¿verdad? No es exacto 15 entre 2, pero sí entre el siguiente, entre 3, así se va probando comenzando desde el 2. 15 entre 3 es 5, ahora 5 ya no se puede entre 3, pero sí entre el siguiente que es entre 5 y que sale 1. 10 entre 2 se puede y sale 5, y 5 entre 5 es 1. 45 no se puede entre 2, pero sí entre 3, que queda 15. Del 15 ya sabemos, copias nomás. Acá a este lado está el 3 y 5. 3 aparece una vez y 5 también una vez, así en el exponente va. Ahora acá a este lado está el 2 y el 5. 2 aparece una vez y 5 también. Ahora por acá el 3 y el 5. 3 aparece dos veces y 5 una vez. Ahora vamos a copiar acá los que se repiten en todos. El 5 es el único que se repite en todos estos, ¿verdad? 3 está por acá, pero el medio no. Así que va ese que se repiten todos con el menor exponente que tenga. 5 acá, todos tienen el mismo exponente, así que ese mismo. Pero si tuvieran exponentes diferentes, pones el menor. Acá. Y cuando es exponente 1, no hace falta colocar. Y listo, la respuesta es 5. En la descripción te dejo un método más corto. Ya está. 1, no hace falta colocar. Ayúden. Dejaremos. 5 acá, todos tienen la puerta.